Hola amigas, ¿cómo están? Me encuentro en este momento al interior de un arero rocoso de la costa en la zona norte de Los Vilos, cuarta región de Coquimbo. Hoy día vamos a hablar un poco respecto a lo que es el periodo arcaico medio de Chile, que comprende los años 7.000 a.C. hasta el año 3.000 a.C. En la década de los años 60 se realiza una serie de estudios en sitios arqueológicos ubicados en la cuarta región de Coquimbo, específicamente en lo que es el sector de Los Vilos, y se establece que hay restos que se van a especificar como correspondientes a un complejo denominado Complejo Papudo, nombre derivado del sitio donde se localizó por primera vez este componente cultural. Las características de los sitios excavados de la cultura papudo, en la zona del semiáreo de Chile, muestran densos conchales, con presencia de sepulturas cubiertas con conchas formando pequeños túmulos, donde los individuos se ponían en posición fractal lateral con escasa ofrenda. El instrumental lítico está constituido específicamente, o en su mayoría, por lo que son piedras tacitas, piedras horadadas, percutores, horadadores cilíndricos, manos de moler, puntas de revistiles, triangulares, apedunculados de base recta, algunos de ellos asimétricos, raspadores y grandes lascas, con las cuales ellos rompían las conchas de los moluscos crustáceos que conformaban parte de su dieta alimenticia. Era una cultura con una economía de recolección marítima y terrestre, completamente complementada con actividades de caza y pesca minoritaria. Esta cultura se extiende por el norte, desde el sector de Guanaquero, que está aquí en la cuarta región, hasta el río Maipo, por el sur, en la región metropolitana. Y el complejo está más o menos señalizado alrededor del 3500 a.C. Esta es la datación de los objetos de la cultura de Papudo. Les voy a mostrar un libro, les recomiendo un libro que se llama Prehistoria de Chile, que es bastante interesante. Y en una de las páginas muestran los instrumentos líticos, sobreguijarros, tajadores, característicos del complejo Papudo, de la costa de los Vilos. Si se dan cuenta, son instrumentos bastante arcaicos. Son grandes piedras a las cuales se les dan golpes o retoques para obtener una especie de filo. Y se utilizan como machacadores, ya que la mayoría de los animales que capturan provienen del mar. Y como les digo, son moluscos y crustáceos. En su gran mayoría, este es el libro, Prehistoria de Chile. En su gran mayoría, lo que vamos a encontrar, aquí encontré algunos, son este tipo de grandes lascas. Como sale en el libro, son guijarros a los cuales se les ha sacado filo, mediante golpes muy burdos. O también está compuesto por lo que vendían a ser martillos. Estos guijarros grandes, de piedra, provenientes de ríos cercanos, que se utilizan para fracturar la concha de los moluscos y los crustáceos. Como guáles, por ejemplo, los locos. Aquí tenemos uno que es parte del conchale. Si nosotros caminamos por la costa de la zona norte y también sur de los Vilos, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de conchales. Es decir, aquí había, por la cantidad de alimento, estos grupos pudieron fructiferar. Son grupos, como les decía, arcaicos, muy antiguos. Ellos todavía no trabajan la cerámica. Pero sí utilizan los guijarros y piedras para poder romper la concha, las almejas, las lapas, que hay muchas lapas acá. Las conchas de los locos, sobre todo. Hay una gran presencia de lapas locos y también de machas. Y si uno recorre esta zona, va en la zona sur de los Vilos, se da cuenta que hay una gran cantidad. Una gran cantidad de aleros rocosos. Una gapa bastante grande, ya no se ven lapas de este tamaño. Y está toda asociada a estos pequeños refugios. Y seguimos encontrando conchas de los locos, por ejemplo. Y todos esos blancos que ustedes ven son conchas molidas. Imagínense, el 6.000 antes de Cristo, más o menos empieza a ser utilizado este sector por grupos de cazadores recolectores. Un poco más al norte de acá, se encuentra un sector que se llama Huente Lauquén. Que es la base o el origen de otra cultura, la cultura Huente Lauquén. La parte de la ciudad, se encuentra en contacto de los océanos. Subtitulado por la ciudad de México. Y sigue en contacto concha. Cuando se llama Huenta Lauquén. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ustedes, un pero no es aquí, porque el nombre es una gran cantidad. Ustedes, un lugar que hacen las acciones. En la zona de la ciudad, se encuentra entre otras personas. Estos pequeños cerritos son una mezcla de piedra y de concha Y podrían tratarse los túmulos que señala este libro Para decir el lugar de entierro de los habitantes de esta cultura Y para allá siguen los cerritos Como les digo que calzan con lo que se señala en la literatura Respecto a que serían los lugares donde se enterraban a los muertos Del complejo cultural Papudo, para que no se olviden Se encontró como les digo un papudo de los peor restos Pero tenemos que hacer presente que la gran cantidad o la mayor cantidad de estos restos Están acá en las mediaciones de los hilos Cuatro guijarros Esto es utilizado así a modo de hacha O de machacador Eran especiales para romper las conchas Sobre todo los locos En el suelo hay una gran cantidad de restos de fauna marina O de machacador En el suelo hay una gran cantidad de restos de fauna marina En el suelo hay una gran cantidad de restos de fauna marina Hay un camino costero que bordea un cerro Que se encuentra poblado por por ejemplo estas plantitas que se llaman puya Puyas chilensis Todas esas manchas blancas son restos del conchal Vamos a avanzar para allá El problema es que el viento no me impide hacer una grabación que se escucha bien la voz Así que trato de hablar cuando no hay mucho viento Restos de machas, almejas, tigorocos, lapas Uno que otros tion veo por ahí también Entonces Los huesos blancos son fragmentos de concha Que con el tiempo se han ido rompiendo Pero esto es parte de un conchal Locos fracturados Como le digo Lo golpeaban con esas piegas grandes Para poder acceder a su contenido La mayor cantidad son Locos y también se ven algunos caracoles por este sector Estos son los conchales Hay algunos que están semi cubiertos por Por las dunas, la arena que hay acá Todos estos son Puras conchas, miren Todos esos blancos son Conchas fracturadas y molidas Están formadas en pedacitos muy pequeños Por el paso del tiempo No tienes que por eso Pero la velocidad Si pero la velocidad Sean armazes устán Deppu Puedes 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 Archivar Ahí se ve una capa, y aquí se ven los montículos, esta vista, digamos, permite ver de mejor manera los montículos, que a todas luces, como dice la literatura, son tumbas de las personas del complejo cultural Papudo. Un detalle de todas las conchitas, hay caracoles, locos, lapas, de todo un poco. No, no, no. Una panorámica de ácido arqueológico, cultura papudo, norte de los vilos. Vamos a ver un poco más y después vamos a hacer una segunda parte para que sigamos viendo lo que se ve aquí en los cerros. Un fragmento de conchitas por todos lados. Almejas. Un fragmento de conchitas por todos lados.